Mírala cómo crece la patria, el progreso donde quiera se ve, se trabaja construyendo el presente, y se trabaja para el porvenir. Dos años se cumplen ahora, de que el polito llegara al poder, es mucho lo que se ha construido, es mucho lo que queda por hacer. Dos años de armonía y de consenso, dos años de paz y de progreso. La patria se levanta sana y fuerte, se gobierna al servicio de la gente. Dirección General de Información y Prensa de la Presidencia.